El que tenga que caer, que caiga. Bueno, déjenme saludar al profesor de Relaciones Internacionales, al doctor Jesús López Almejo, quien ya está listo para hablar sin censura como todos los viernes. ¿Cómo te va, profe? ¡Un abrazo! Hola, Vicente, muy buenas tardes. Pues muy contento, como todos los viernes, de hablar con la audiencia de Sin Censura. Oye, quiero agradecerte tu solidaridad cuando te enteraste de que nos cerraron, al menos temporalmente, el canal de Sin Censura TV. Fuiste de los primeros en brincar en redes sociales. Muchas gracias por tu solidaridad, por tu amistad, profe. Al contrario, querido Vicente, me parece una verdadera majadería, una verdadera grosería, que en pleno siglo XXI, una empresa que se supone que promueve el diálogo abierto, la apertura alternativa a los medios de comunicación tradicionales, que eran bastante censuradores, pues ahora se abroga el derecho de estar censurando a espacios como este, como el tuyo, que se dedica justamente a desenmascarar la mentira y el doble rasero. Así que, aunque no tuviéramos estima o afecto mutuo, era obligado a hacerlo. Pero imagínate si además le agregamos la estimación y el afecto. Gracias, gracias, profe. Y bueno, pues porque te respetamos y te admiramos, vámonos con los temas. Hablaba hace rato de cómo, con mucha irresponsabilidad, Alito Moreno, Jesús Zambrano, Marco Cortés con Loret de Mola, acusaban de que votó el narco por Morena en las pasadas elecciones. Yo intentaba refutarles y restregarles la hipocresía en sus jetas hablando de las acusaciones contra los expresidentes del PRI y del PAN precisamente por, ya no digo que vote el crimen organizado por ellos, sino porque hubo colusión de acuerdo a declaraciones e investigaciones. Pero la realidad nos lleva a hablar de la lucha contra las drogas. No sé si tú estés de acuerdo que esta lucha contra las drogas o esta guerra contra las drogas a 50 años ha sido un soberano fracaso, salvo que tú nos digas otra cosa en tu análisis, profe. No, definitivamente, Vicente, en el plano de la lucha contra las drogas que inició justamente un 17 de junio de 1971, el entonces presidente estadounidense, al que yo he definido como el tío panista gringo contra las drogas oficialmente, pues, se ha convertido en un rotundo fracaso. Mira, si nos atenemos a los números, sobre todo para aquellas personas que dicen, bueno, ¿y qué se debía hacer? ¿Nos debemos de quedar callados o qué? ¿No debemos luchar ni hacer algo contra las drogas o qué? Bueno, cuando el tío panista gringo, Richard Nixon, declara la guerra contra las drogas, se moría una persona por cada 100 mil de sobredosis. Ahora, en el año 50, se están muriendo 70. Entonces, estamos hablando que en 50 años, con todo este proceso de securitizar el combate contra las drogas, es decir, no hablar de programas de readaptación, no se habla de cuestiones preventivas, no se habla de bloquear, Vicente, toda esta narrativa, desde la televisión abierta, desde cadenas como Telemundo, Univisión, ahora las redes sociales, plataformas como Netflix, en donde glorifican la práctica de drogarse, en donde la normalizan, la socializan, le muestran a la gente, haciendo apología del narcotráfico y haciendo apología del consumo de drogas, lo maravilloso que es estar en onda y que eso prácticamente te lleva a tener muchas mujeres, a tener residencias, mansiones, en lugares exclusivos, etcétera, etcétera. Y prácticamente, el hecho de que tampoco se le vea al consumo de drogas en un país que es altamente consumidor, el más consumidor del mundo, como es Estados Unidos, como un problema de salud, y solo se quiera combatir a través de las armas, te habla de dos cosas, Vicente, de que la guerra contra las drogas ha fallado, primero, porque no se atienden los problemas estructurales, que tienen que ver en gran medida con la educación y con la socialización, que se ha dejado a libre al vendrío de empresas irresponsables, que por tratar de vender cualquier producto, pues no les importa avalerse de hacer apología, incluso del narcotráfico, del consumo de drogas, para que la gente lo socialice, incluso en horarios, en donde hasta los niños son los receptores de estos mensajes, de manera consistente. En segundo lugar, el hecho de que solamente se le vea como un problema de seguridad, nos habla de que se le intenta atajar de manera reactiva, y nosotros sabemos si la gente tiene un médico cerca en la familia, los mismos médicos te dicen que cuando tú tienes una enfermedad, te va a costar más trabajo reaccionar para curarte, que cuando puedes prevenir enfermarte, es decir, que generalmente lo preventivo te cura más rápido, más eficiente y más barato que lo reactivo, y en el caso del combate contra las drogas, lo que nos ha permitido observar en estos 50 años, Vicente, por lo menos de los años 90 para acá, cuando ya se empezó a producir de manera masiva, de manera profesional, que se formaron carteles como el de Sinaloa, el del Golfo, el de Juárez, y en Colombia los carteles de la droga que fueron muy famosos, como el de Medellín, o el de Cali, o el cartel del Norte del Valle cuando se fue el de Cali, pues nos habla Vicente de que en realidad se trató de justificar una práctica injerencista estadounidense en los países que se identificaban como pivotes, desde Bolivia, Perú, Colombia, Centroamérica, por supuesto Honduras, El Salvador y Guatemala, y obviamente México, y tú recordarás que incluso Estados Unidos se abrogó el derecho de ser el certificador de aquellos países que de acuerdo a sus propios criterios realmente hacían el esfuerzo de combatir a las drogas, hasta el año 2002-2003, que se acabó con esta práctica por protestas mexicanas, pues todos los países de Sudamérica y Centroamérica, incluido México, tenían que demostrarle a Estados Unidos que sí estaban combatiendo con mucha seriedad y con mucha fuerza al narcotráfico y al tema del consumo de drogas. Entonces, nada más para ir cerrando esta idea, es entender que en la medida que el tío panista de Estados Unidos, Richard Nixon, intenta imponer una manera que se volvió dominante de combatir la práctica del consumo de drogas y la distribución de drogas y toda la industria que viene detrás de esto, pues fracasa porque nada más está atendiendo al 10 o al 15% de lo estructural del asunto y no está atendiendo de manera holística lo preventivo y el otro rasero, el otro lente, Vicente, verlo como un tema de salud. Así que cuando los panistas hablan, si lo traemos ahora al nivel de análisis nacional de que el narcotráfico ayudó al partido del presidente a ganar las elecciones, eso te habla de que son unos verdaderos sinvergüenzas, Vicente, que siguen sin entender que mientras se la pasan agrediendo, denostando, no van a tener credibilidad, no van a recuperar la credibilidad que solitos se han encargado de perder porque si hablamos de narcotraficantes, pues mira, Genaro García Luna, mano derecha de Felipe Calderón y Ramón Pequeño y todos estos con los que Felipe Calderón, el Richard Nixon mexicano o el Álvaro Uribe mexicano, carnicero de Michoacán, con los que declaró la guerra al narcotráfico en el año 2007 para legitimar su presidencia fraudulenta, pues todos están perseguidos por la justicia nacional, la estadounidense y también algunos de ellos ya están incluso asesinados, incluyendo dos secretarios de gobernación. Entonces, ¿de qué nos hablan los panistas cuando vinculan política, elecciones y narcotráfico, ¿no? Así es, y nada más para también decirlo, creo que se están acabando los tiempos en los que se le permitía a Estados Unidos ser el policía del mundo con una hipocresía sin autoridad moral para certificar literalmente lo que ellos estaban recibiendo, la droga, certificar la lucha contra las drogas que al final se consume en Estados Unidos, en donde parece que no hay cárteles, fíjese nada más cómo son las cosas y obviamente, nótese mi sarcasmo. Profe, también hay que hablar del encuentro Biden-Putin-Estados Unidos-Rusia establecen reglas de coexistencia y yo pregunto si México también se beneficia en estos, en este coexistir por las relaciones que tiene con ambos países. México tiene relaciones y muy buenas con todo el mundo, con Estados Unidos y con sus rivales y con los aliados también, obviamente, de Estados Unidos. ¿Qué análisis haces de esta reunión Biden-Putin en donde no salieron agarrados del chongo ni pareciera que hubo fuegos artificiales? Mira, en la geopolítica, Vicente, y en la teoría de relaciones internacionales tenemos un lenguaje que describe los perfiles de políticos como Biden y como Putin con mucha claridad. Se les relaciona con animales políticos. A el halcón se le identifica como alguien furioso, como alguien fuerte, con mucha garra, que, traducido a la arena política o a la arena diplomática, desgarra, toma decisiones unilaterales y no le importa la estructura que rompa. Pero también está la contraparte que es la paloma. A la paloma se le identifica como alguien que está más actuando en manada, actuando en consenso, que tiende a ser más diplomática y fomentar más lo multilateral. En este caso se creía que Putin es el halcón, bueno, porque Putin es el halcón que toma decisiones bravas en el momento que hay que tomarlas relacionadas con la guerra, pero a Joe Biden se le empieza a observar como un halcón vestido de paloma, alguien que en apariencia es pacifista, pero que de facto pues es un guerrillero completamente. Y Joe Biden pensó que si presionaba a Putin como lo estuvo haciendo, llamándole a asesino, expulsando a gente de la embajada rusa, sancionando económicamente a Rusia y poniéndole ultimátums para que respetara los derechos humanos, en este caso de Navalny, el opositor a Putin que estuvo a punto de ser envenenado y que cuando regresó a territorio ruso lo metieron a la cárcel. Bueno, pues Vladimir Putin prácticamente desactivó todo cuando retó a Joe Biden a tener un debate global, o sea, un debate que fuera transmitido por medios rusos y por medios estadounidenses y por la prensa internacional. Biden dijo, ¿sabes qué? No le quiero entrar a ese show. En segundo lugar, fíjate que Vladimir Putin logró algo muy importante. Barack Obama, tú recordarás que dejó las tensiones muy fuertes con Rusia cuando no logró que Hillary Clinton, que además también era muy antirrusa, no logró que fuera la sucesora. Le ganó Donald Trump y para sorpresa de todos Donald Trump resultó ser un político muy pro-Putin y tuvieron buenas relaciones, se relajaron las tensiones, si bien Trump no quitó algunas sanciones que Estados Unidos de la era de Obama le habían puesto a Putin. Por el contrario, siempre se potenció, los demócratas sobre todo potenciaron la idea de que los servicios rusos habían hackeado los, digamos, los programas electorales de Estados Unidos ayudando a Trump a ganar las elecciones y entonces ahora que llega Joe Biden el argumento que pone sobre la mesa es que si Rusia no deja de ciberatacar a Estados Unidos y Rusia no deja de ser injerencista entonces se convertirá en un adversario claro y dice Biden tomaremos las decisiones que tengamos que tomar pero este es un juego retórico porque fíjate que Barack Obama trataba a Rusia de potencia regional entonces uno de los logros de esta reunión que hubo con Vladimir Putin que se fajó los pantalones y le hizo ver a Estados Unidos que muchas de las cosas de los que está acusando a Rusia en realidad tendría que poner un espejo para que se le rebotaran porque dice el injerencista dicen que injerencista es Rusia pero Rusia concentra soldados dentro de su propia frontera no en la frontera de Estados Unidos no tenemos bases en Canadá ni en México ni en Cuba ustedes tienen bases aquí cerquita en la frontera de Rusia nosotros no nos dicen que no respetamos los derechos humanos por el tema de Navalny quien era una persona a la que ya se le ve sentenciado un juez que es un poder autónomo del poder ejecutivo en Rusia él desoyó y pregunta a Putin ¿qué pasa con aquellas personas que tienen que tienen que ir a firmar a los reclusorios y que de pronto desaparecen? pues cuando regresan la autoridad los pesca y los mete a la cárcel ¿qué pasa en el tema de los derechos humanos cuando dicen que respetan la libertad de expresión que respetan a los civiles pero tiran con drones balas y matan a más de 100 personas en Irak o en Afganistán dice sabemos que también desaparecen opositores en Estados Unidos y si de derechos humanos me quieren hablar entonces siguen operando Guantánamo sin apego al derecho internacional y sin apego al derecho estadounidense ¿de qué tipo de derechos humanos quieren que hablemos? prácticamente Vicente vimos a un Joe Biden muy agresivo que finalmente argumento por argumento se los fue frenando Vladimir Putin y le volteó la tortilla ahora cuando tú revisas la política en el nivel de análisis local la política en Rusia es que va a haber también elecciones intermedias en septiembre y el partido de Vladimir Putin pues ahorita tiene una mayoría calificada sin embargo en las encuestas está pareciendo que nada más tiene el 30% de preferencias electorales y si eso se confirma Putin recibirá una paliza electoral porque su partido lo dejaría sin respaldo en la asamblea esto significa que no tendría toda la capacidad que por ejemplo puede tener ahora para reformar la constitución y para implementar políticas que todo gobernante que tiene mayoría calificada puede hacer entonces cierto que a Putin también le ha pegado la pandemia las sanciones de Estados Unidos han emperado la situación económica en Rusia y bueno ¿qué es lo que logra Putin? Putin le dice a Joe Biden que dejen de especular en el tema de la injerencia cibernética y que mejor creen una comisión con los mejores expertos rusos con los mejores expertos estadounidenses en informática y en ciberseguridad para que una a una de las interferencias y de los ataques puedan ser identificados y castigar a los grupos que se dediquen a hackear a ambos gobiernos porque sabes también que hizo Putin también le sacó a Joe Biden que los principales ciberataques que ha recibido Rusia son de Estados Unidos de Canadá de dos países de América Latina en donde gobierna la derecha uno por ejemplo es Colombia el otro no quiso decir y en cuarto lugar dice nosotros no nos hemos estado quejando de esos ataques de esos ciberataques que vienen de Estados Unidos estamos seguros que no vienen del gobierno dice Putin pero le pedimos al gobierno que nos ayude a identificar cuáles son los grupos que desde Estados Unidos nos han estado ciberatacando y prácticamente entonces le invirtió le invirtió la balanza Vicente lo hizo ver mal y lo remata Vladimir Putin a pesar de que le puso un baile a Joe Biden lo remata diciendo ojo Biden es súper profesional es súper inteligente y cuando negocias con Biden tienes que estar despierto completamente para no perderte nada de la charla o sea le puso una chinga después lo sobó y después terminó halagándolo para que no se viera tan mal el asunto así de hábil resultó Putin pues qué bueno que contamos con el análisis profe aquí en Sin Censura de esta reunión de esta cumbre que mantenía al mundo en vilo pues no no hay guerra fría entre Estados Unidos y Rusia profe ¿por qué no seguimos invitando a la gente para que vaya a tu canal de tu profe de RI y no se pierda las clases que compartes ahí? pues querido Vicente te doy la buena noticia de que si todo sigue como vamos hasta ahora hoy entre hoy o mañana llegaríamos a los 100 mil suscriptores ya nada más nos hacen falta 300 o 290 más o menos porque por increíble que parezca pasan cosas reales en YouTube bueno tú eres el principal testigo de esto pero desde que llegamos a los 99 mil íbamos creciendo como a unos 800 o 700 por día en las últimas semanas y de pronto pasar de 99 mil a 100 mil entre que nos han ido quitando no sé de 15 20 suscriptores etcétera etcétera se ha retenido mucho también el tráfico en mi página en el canal de YouTube y bueno pues es hora de que nosotros desde el martes ya estamos contando que llegaríamos a los 100 mil suscriptores ya estaba a punto de echarte la llamada para reiterarte la invitación que te hice a celebrar con nosotros en el canal los 100 mil suscriptores es hora de que apenas todavía nos faltan 300 suscriptores así que pues con mayor fuerza y con mayor razón invitamos a la gente que le interese en los análisis de geopolítica de relaciones internacionales de organismos internacionales y también de política nacional porque también nos aventamos los análisis de política nacional que se suscriban al canal de tu profe de rey y que en la descripción de cada video busquen la lectura gratuita que siempre les ponemos porque queremos poner un granito de arena para el análisis más profesional y para lograr elevar el nivel de análisis en las redes sociales Vicente oigan no sean malos vamos a llegar a los 100 mil en viernes para que me inviten hoy y poder tener el fin de semana libre que vaya que si lo necesito para desconectarme ayudemos al profe al profe Jesús López Almejo para que llegue a los 100 mil necesitamos 300, 400 de las miles de personas que están conectadas en estos momentos en vivo y en directo busquen tu profe de rey en youtube y suscríbanse ayudemos a llegar a los 100 mil suscriptores a tu profe de rey y también a Rafa Herrera que tengo entendido que está a muy pocos a muy pocas suscripciones de llegar a los 100 mil me da mucho gusto que dos amigos como Rafa Herrera y el profesor Jesús López Almejo estén viendo crecer sus canales de esta manera y la verdad es reconfortante es confirmación de que vamos por buen camino vamos por los 100 mil suscriptores para tu profe de rey en youtube para acompañarlo esta noche y para que para que pueda dormir largo y tendido el sábado porque luego el profe se agarra largo le gusta irse hasta la madrugada en las pláticas dos, tres horas y con mucho gusto lo acompañamos así que vamos a llegar a los 100 mil en este viernes ayúdenme por favor suscríbanse tu profe de rey en youtube échenme la mano échenle la mano echémonos la mano y también aprovechen para suscribirse al canal de Rafa Herrera nuestro amigo Rafa Herrera quien también hace apariciones continuas en tu profe de rey por lo pronto profe pues ahí te encargo que me eches el grito si es hoy obviamente es broma si es mañana cuando sea ahí estoy siempre a tus órdenes una pregunta querido Vicente agradeciéndote que me ayudes a invitar a la gente que se suscriban para llegar a los 100 mil que ya nos quedan 185 personas a qué horas puedes a las 4 y media de hoy o a las 10 y media de la noche me asusté a las 4 y media de la mañana te iba a decir no 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 profe por favor a las 10 de la noche con mucho gusto profe muchas gracias querido Vicente te mando un abrazo y a esa hora seguramente ya habremos llegado a los 100 mil suscriptores gracias y buena tarde y si no pues a las 4 y media de las 10 total para eso estamos para apoyarlos profe te mando un abrazo y me avisas en cuanto llegues para también dar el campanazo aquí en Sin Censura excelente muchas gracias Vicente gracias es el profe el doctor Jesús López Almejo tu profe de RI aquí en Sin Censura